¡Hola magopuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Kari y el día de hoy vamos a platicar acerca de las plaquetas. Las plaquetas, o también llamados trombocitos, son el tercer tipo de elementos presentes en la sangre. Estas son fragmentos de células, ya que provienen de células grandes llamados megacariositos. Una sola célula produce cerca de mil plaquetas, y éstas tienen una vida media de 10 días. Posterior a esto, son removidas de la circulación para ser eliminadas. La tercera parte de las plaquetas producidas se encuentran almacenadas en espacios llenos de sangre en el vaso, y cuando son necesitadas salen del vaso para llegar al sitio donde serán utilizadas. Las plaquetas desempeñan un papel primordial en la hemostasis, proceso mediante el cual se detiene un sangrado, provocado por algún vaso dañado, donde las plaquetas desempeñan la función de la formación de un tapón. Contribuyen significativamente en los otros mecanismos de la hemostasis. Ahora veamos este mecanismo de manera rápida. Cuando tenemos un tejido dañado, se genera una vasoconstricción inmediata, y las plaquetas se dirigen al sitio dañado. Se adhieren y activan gracias a la colágena expuesta en el sitio. Posterior a su adhesión, las plaquetas se activan liberando ADP y tromboxano A2. Estas moléculas actúan como mensajeros químicos para atraer y activar a más plaquetas, formándose así el tapón plaquetario. Por otro lado, el endotelio no dañado libera prostaciclina y óxido nítrico para inhibir la adhesión plaquetaria, de tal forma que el tapón se forme solo en la superficie del endotelio dañado. La agregación plaquetaria no solo se compone del tapón físico, sino que tiene tres funciones importantes. El complejo actinamiocina hace que las plaquetas se contraigan y se compacten. Las sustancias liberan potentes vasoconstrictores, lo cual refuerza el espasmo vascular. Y además libera sustancias que promueven la coagulación de la sangre, que es la transformación de sangre líquida a un gel sólido, mecanismo que hablaremos en otro video. Muchas gracias por ver este video, espero que esta información te sea de utilidad. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Hematología Clínica. Te mando muchos, muchos, muchos besos aplastantes chiquitos, chiquitos. Y muchas letritas de amor. Bye. Voy a cabrarme. ¿Estás grabando? Sí, ya voy a acabar. Perdón. Ya voy, ya voy.